Y cuando llegó la noche 265, ella dijo, y compuesto de una jarra de oro enriquecida con pedrería y una jofaina de oro cincelado, grano de belleza quedó tan sorprendido y contento a la vez con aquel suceso milagroso que no pensó en un principio más que en enterarse del contenido de la carta, la abrió y leyó lo que sigue. Después de los deseos más completos de dicha y salud de parte de Shamsedin a su hijo, Alae Bin, grano de belleza, sabe, oh hijo amado, que el rumor del desastre sufrido por tu caravana y la pérdida de tus bienes ha llegado hasta mí Enseguida te he mandado preparar una nueva caravana de cincuenta mulos cargados de mercaderías por valor de cincuenta mil dinarios de oro Además, tu madre te envía un traje precioso que ha bordado ella misma y como regalo para tu esposa un jarro y una jofaina que nos atrevemos a esperar que le gusten Efectivamente, supimos con cierto asombro que has servido de desligador en un divorcio ligado por la fórmula de la repudiación por tres Pero ya que la mujer resulta a gusto tuyo, después de la prueba has hecho bien en conservarla Y así las mercancías que te enviamos bajo la custodia del pequeño Abisinio Asalim servirán muy holgadamente para pagar los diez mil dinarios que debes como indemnización al primer marido Tu madre y todos los nuestros están contentos y sanos esperando tu próxima vuelta y te envían sus zalemas afectuosas y la mayor expresión de ternura Vive dichoso largo tiempo Esta carta y la llegada inesperada de aquellas riquezas alborotaron de tal modo a grano de belleza que no pensó ni por un instante en lo inverosímil del suceso Subió a las habitaciones de su esposa y la enteró de lo ocurrido Aún no había terminado sus explicaciones cuando llamaron a la puerta Y el padre de Zoveida y el primer marido entraron en el vestíbulo Iban a tratar de convencer a grano de belleza de que se divorciara amistosamente Y el padre de Zoveida dijo a grano de belleza Hijo mío, ten piedad de mi primer yerno que quiere mucho a su ex esposa Alá te ha enviado riquezas que te permitirán comprar las esclavas más bellas del mercado Y casarte también en legítimas nopcias con la hija del más importante de los emires Devuelve pues a ese pobre hombre su ex esposa y él consentirá en ser tu esclavo Pero grano de belleza contestó Precisamente me ha enviado alá todas esas riquezas Para remunerar con libre habilidad a mi antecesor Dispuesto estoy a darle los cincuenta mulos con sus mercancías Y hasta el lindo esclavo Abisinio o Salim Y a no conservar de todo ello más que el regalo destinado a mi esposa O sea el jarrón y la jofaina Y añadió Y si tu hija Zoveida consiente en volver con su anterior esposo Estoy conforme con desligarla Entonces el padre entró en el aposento de Zoveida y le preguntó ¿Qué consientes en volver con tu anterior marido? Y ella respondió haciendo grandes gestos ¡Yala, yala! Si nunca supo el valor de los arriates de mi jardín Y siempre se paró a mitad del camino No por alá me quedo con el joven que me ha explorado en todos sus sentidos Cuando el primer esposo se cercioró de que había de perder toda esperanza Entró tal pena que le estalló el hígado en el acto y murió En cuanto al grano de belleza Siguió gozando con la encantadora y sagaz Zoveida Y todas las noches después del banquete Y de múltiples copulaciones y cosas semejantes Organizaba con ella un concierto capaz de hacer bailar a los peñascos Y de suspender en el fondo del cielo el vuelo de las aves A los diez días de casado recordó de pronto la promesa que le había hecho El jefe de los terviches de enviarle los diez mil dinares Y dijo a su esposa ¡Mira qué jefe de embusteros! Si hubiera yo tenido que esperar la realización de su promesa Me habría muerto de hambre en la cárcel Por alá, como la encuentre otra vez y le diré lo que pienso de su mala fe Y después, como iba anocheciendo Manda encender las luces de la sala de recepciones Y se disponía a organizar el concierto Como todas las noches Cuando llamaron a la puerta Quiso ir a abrir él mismo Y no se sorprendió poco al ver a los cuatro derviches de la primera noche Se echó a reír en sus caras Y les dijo ¡Bienvenidos sean estos embusteros, hombres de mala fe! Pero de todos modos, os invito a entrar Pues Alá me ha librado de tener en delante necesidad de vuestros favores Y además, aunque embusteros e hipócritas Sois muy agradables y bien educados Y les introdujo en el salón de recepciones Y rogó a Zoveida que les cantara algo desde detrás del tapiz Y ella lo hizo de manera capaz de arrebatar la razón De hacer bailar a las piedras Y de suspender en el fondo del cielo el vuelo de las aves En un momento dado, el jefe de los derviches se levantó Y se ausentó para evacuar una necesidad Entonces, uno de los falsos derviches Que era el poeta Abun Owas Se inclinó hacia el oído de grano de belleza Y le dijo En este momento de su narración Xerezada ve aparecer la mañana Y se cayó discretamente Xerezada ve aparecer la mañana